Hola, hola amigos y... ¡Vale, amigas! Sean bienvenidos a un videazo, el día de hoy está sabroso. Cuéntales, ¿de qué va a tratar este increíble video? Bueno, este video va a tratar de que vamos a poner a prueba calvo tóxico, a ver si sus ojos solamente son para Luna. No solamente sus ojos, sino su corazón. Vamos a ponerlo a prueba en diferentes desafíos, así que quédense hasta el final. Eres muy chiquita, princesa, ¿vale? Me toca estar de rodillas. Quédense hasta el final del video, pero antes de continuar, ¿qué es lo que tienen que hacer los que son nuevos o nuevas? Suscribirse, activar la campanita y lo más importante, dejar un grandioso y jugoso like. Deja muchos likes si quieren más videos con calvo tóxico y Luna, ¿vamos? No, espera, pero vamos a llegar con Luna para que no pasen juegos en el futuro, ¿ok? Vamos a hablar con Luna. Vamos a hablar con Luna. Es muy chiquita. Dale, princesa, dale, ahí está. Hola, Luna. Hola, Salo, ¿qué pasó? Eh, bueno. No le metas tanto misterio y ve al grano. Estoy nerviosa. ¿Pero por qué? Es que lo que vamos a hacer a continuación es un experimento social. Vamos a poner a prueba a calvo torcido. A calvo tóxico. Vamos a ver qué tan torcido es. ¿Y por qué me tienen que decir a mí? Pues para que no te pongas brava. Uy, ¿cómo así se van a dar besitos ahí? Ay, vácale. No, Santi, no vengas a distorsionar las cosas aquí. Vete. Ay, pero yo no la vería mal que... Ay, Santi. Santi, esos niños, por favor. Princesa, vale, solamente quiere poner a prueba a calvo tóxico. A ver, solamente te ama o te está engañando, pero tampoco quiero que te pongas brava. No, no, no es solamente eso, sino también para saber si calvo tóxico tiene buenos principios, tiene una buena ética y también una buena moral. O sea, si está contigo, también él se tiene que hacer, respetar y poner parámetros y límites con las demás personas. ¿Entiendes o no entiendes? Creo que no entiende. Sí, creo que sí entiende. ¿Tú qué opinas, Santi? Si no los tiene, tranquila, que tal vez de algunos puñetazos... Ay, sí, sí, sí. No se arregla todo. Así no se arregla todo, pero ya le avisamos a Luna. Esto me lo quedo. De acuerdo. Ven, princesa, vale, vamos a iniciar. Si quieres, Luna, tú puedes estar por ahí chismeando. Y tú también no te vayas a meter, Santi. Tú no te metas. Pensando cómo le haces. Creo que Luna se puso celosa, ¿viste cómo actuó? Pero bueno, vamos a buscar a Calvo Tóxico. Hola, Calvo Tóxico, ¿qué estás examinando? Ah, no sé. Sabale, ¿por qué me opinas? ¡Búrrete! ¿Por qué? ¿Qué te pasa, princesa, sabale? ¿Por qué me estás paradeando? Creo que yo soy lo suficientemente grande para poder auto... ¿También? Alimentarse, autoalimentarse. Eso es a lo que se refiere. Está muy guapo. ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué le acabaste de decir? Que está muy guapo. ¡Ay! ¿A qué viene eso? Pues es que está lindo, ¿no lo ves? ¿Seguro que estás bien de la cabeza, princesa, sabale? Sí. ¿Ya desayunaste? Sí. Mira, no, mira, te regalo mi... No, tú estás peor, 19. ¡No! ¿El tono es musculoso, has hecho ejercicio? Estás muy extraña. ¿Por qué andas haciendo esas preguntas? Siéntate ahí. Pues es que hace rato no compartimos. Bueno, pero eso no significa que me tengas que paladear, sentarte al lado mío, me peinas, me autoalimentas... Pues podemos jugar después de que pueda comer mi desayuno. No. Sí que pones en serio muy, muy, muy incómodo el desayuno. Hola. ¿Qué pasa? Míralos, están allá todos jugando fútbol. ¿Te parece si vamos a generar un poco de caos allá? Sí, me parece muy bien. Así que vamos a ir allá a jugar fútbol y a poner acá algo tóxico en prueba todavía. Esto sigue. Así que vamos a fingir que vamos a ser un campeonato todos. Así que vamos, apúrate. Vamos, niña. El día de hoy vamos a jugar un increíble partido de fútbol. Así que tendremos que armar dos equipos. Yo voy a ser el líder de un equipo y princesa va a ser la líder del otro equipo. Así que inicia tú decidiendo, ya que eres una damita. ¿A quién eliges de todos ellos? Yo te amo, salgo tóxico. Porque es lindo, es fuerte y es musculoso. ¿Qué? Luna, pero reacciona, di algo. Porque esquivas la cámara, ¿por qué me ocultas la cara? Luna, se muestra. Bueno, continuemos. ¿Búsculos de dónde? Fuerte de dónde. Aprieta. Creo que son más gruesas mis piernas o incluso mis dedos. Bueno, elijo yo. Escojo a... Ahora, ¿a quién eliges? A calvo tóxico. Pero otra vez. No, otra vez escojo a calvo tóxico. ¿Solamente quieres estar con él? Sí. ¿Y para nadie más vas a compartir a calvo tóxico? No. Luna, ¿qué piensas al respecto, Luna? Luna, te están quitando a calvo tóxico. Luna, solamente te estamos molestando. Luna. ¿Cómo que entre familia hay que compartir? Princesa, vale, se enojó. No entiendo. Todo fue tu culpa. No, 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 fue mi culpa. Ven, ven, ven para acá. Pero se supone que ya le habíamos avisado. Se está poniendo celosa sin importar que esto sea un juego. Sí, sí, pero se fue tu culpa. Ahora me va a odiar. Te odio. No, no, no. ¿Y tú por qué me vas a odiar? Ven, princesa, vale. Tenemos que continuar con esto. Te odio. Ven, ve a hablar con Luna y yo voy a jugar acá el partidito. ¿De acuerdo? Tú hablas con Luna, yo no. ¿Qué? Pero ven, princesa, vale. Hablemos. No te enojes conmigo. Tenemos que solucionar esto los dos juntos. Somos un equipo, ¿o no? Sí, parce. Pero es que también me puse brava porque Luna se puso brava. Y después, después no podemos solucionar las cosas. Y es que las vamos a solucionar. Mira, ahí está. Pero espera, pero espera, con cuidado. Mira, ahí está recostada. Vamos a hacer algo. Tú vas a hablar con Luna. Tú, tú eres la prima. Está bien. Está enojada es contigo, no conmigo. Bueno, está bien. Pero si Luna se vuelve a poner brava todas las con ella, ¿ok, parce? Ok, yo me encargo de solucionar todo esto, pero tenemos que sacar este video adelante. Ve y le pidas disculpas. ¿Por qué te pusiste brava y te puse este? Es que no, es que me ponga brava. Lo que no me gusta es las otras personas que me estén molestando ahí. Pero desde el principio te dejé el video con base. Vamos a poner a Calvo Tóxico a prueba. Sí. Y tú te pones brava y te vas cuando... Pero te decimos que te digamos que vamos a poner a Calvo Tóxico a prueba. Eso es cierto. Y ahora te pones brava. Pero es que no es de Calvo y yo. Es de los chicos, me molestan todo el rato. No vistes allá afuera, me molestaron. Eso es lo que no me gusta. No me importa lo que hagas conmigo y con Calvo. Pero Luna, solamente por una guaita, solamente que ellos pidan que ustedes dos son novios y se aman. No somos nada, no somos nada. Bueno, pues si yo escribo, entonces no me eches la culpa a mí. Entonces yo voy a seguir con mis cosas. Y si te vuelven a molestar, no me eches la culpa a mí porque yo no hice nada. Haz lo que quieras. What the fuck. Las dos salieron de pelea. Esto parece una telenovela, chicos. Pero ya escucharon. Luna, lo que le molesta es que nosotros la molestemos. Así que no la vamos a molestar. Vamos a seguir con esto. ¡Ay, cómo me encanta esto! Ven, princesa, dale, apúrate. Ahí están todos los hombres reunidos. Mira, parecen zombies. Ni siquiera socializan. Están ahí. Escúchame bien. Vamos a hacer la prueba definitiva. ¿Entendido? Entendido. Ya vimos que Luna se puso celosa a pesar de que supiera que estábamos grabando un video. Exacto. Es tóxica. Se pone celosa sin importar esto. O sea, ya comprobamos que tiene sentimientos hacia calvo tóxico. Y pues, al parecer, calvo tóxico sí se deja consentir de Luna. Y la ama mucho. Oh, es que le parezco feliz. Mamá, no fíjate eso. Si tú eres súper linda, princesa, dale. En serio, eres la más linda de la casa. Pero ya quedó comprobado que calvo tóxico no se deja dar mimos de otra persona que no sea Luna. Porque es que cuando no estamos grabando, ustedes vieran, ¿cierto? Que se la pasan así. Hola, ¿cómo estás? Pero bueno, vamos a hacer lo definitivo. ¿De acuerdo? Tú vas a hacer esto. ¿Entendido? Entendido. Y yo voy a grabar todo. Vamos a la obra. Voy a llamar a Luna para que vea esto. No se lo pueden perder. Hola, calvo. ¿Estás jugando? Sí. Tú eres muy bueno jugando. Pero si hasta ahora acabas de llegar. Yo siempre te he visto jugar. Vale, vamos a matar a todos. Con permiso, señorita Luna. ¿Por qué estás tan amargada? Dígame un post, por favor. Ay, pero no te iría a molestar. Ven, deberías bajar. ¿Por qué estás ahí toda solita? Abajo todos están jugando pistolas. Lo que te gusta, el Carlos Duarte. Pero... ¿Por qué te mueres, Carlos? ¿Tú qué juegas? ¡Ah! Perdí la partida de Clash Royale. ¡Ah! Ven, no te enojes conmigo. Ay, sí. Ven, cambia esa cara. Cambia esa cara. Bueno, vamos. Y juegas con todos. No te encierres. ¿Por qué? Calvo, si matas a alguien, ¿por qué? Bebe. Dale, tú puedes. Matas a alguien. Ah, sí mataste a alguien. ¡Ya no llores! 19. 19, ¿cuántas copas perdiste? Ah, perdiste una copa. Te mataron otra vez. Dale. Ahí están jugando. ¿Ves? ¿Quieres ir a jugar? Sí, eres el mejor. ¿Qué es esa, Vali? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa, Vali? Pues solo un beso de la vequilla. Que si ve, también viste eso, ¿no? Sí. Suscríbete para que no te pierdas el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!